Es que ya se ha muerto. Ay, Dios mío. Es el llanto desconsolado de una madre ecuatoriana. Su hijo, segundo Huerta, murió en este derrumbe de un edificio en el Bronx. Fueron para abajo todas las paredes y a él a lo mejor lo tapó con eso. Según las autoridades, Huerta, de 47 años, murió tras el colapso parcial del edificio 92 de la calle 208 Este, que se encuentra bajo construcción. Seis trabajadores laboraban en el segundo piso cuando se desplomó el tercer piso a eso de las 12 del mediodía del martes. Otras cinco personas resultaron heridas, dos de ellos graves y tres con heridas leves. Yo le ayudé a dos de ellos que iban caminando a ir a la ambulancia desesperados porque había uno que decía que había un tío de él que estaba ahí. Vi que pasaron en la camilla, lo sacaron, uno iba, no se veía bien porque iba bien con bastante bien equipos médicos que estaban así, no se veía bien. Decenas de bomberos buscaron entre los escombros por casi una hora hasta encontrar a Huerta, quien había quedado atrapado. Según el jefe de bomberos, debido a los escombros, llegaron a temer por la seguridad de sus compañeros de Lefty and White. Muy triste y afligida porque fue una persona que murió y somos humanos y sabemos cómo está esa familia destrozada en este momento. Varias agencias de la ciudad respondieron al derrumbe, entre ellas la Agencia del Manejo de Emergencias y el Departamento de Edificios, que continúa con la investigación para determinar las causas de este colapso parcial. Inseguridad en el trabajo y ocurren estas cosas. Da pena porque uno es lo que sale a trabajar y que le pasen estos accidentes es fuerte. Huerta era ecuatoriano, tenía 15 años trabajando en la construcción, nos dijo su hermano. Dos sobrinos estaban trabajando cuando colapsó el edificio. En el Bronx, Jonathan Inoa, New York One Noticias.